Chicos, me ha encantado porque yo estuve ese día que hicimos el enlace y finalmente Cueva cumplió con su palabra, apenas llegó le dio la laptop y él ya se regresó a Guamachuco con su laptop, así que está feliz. Miren todo esto que pasó en redes sociales, se volvió viral por esta estafa que tuvo, pero ahora las cosas salieron bien, como esperábamos. Así es, además hay un detalle importante, Eduardito era la primera vez que venía a Lima, sus papitos también nosotros los trajimos, así que aprovechamos nuestras cámaras, bueno, coordinamos con movilidad las cámaras y le mostramos Lima y de verdad que esa sonrisita tan limpia, tan inocente, porque son gente sencilla del campo, señores. ¿Quieren verlo? Sí, qué bonito, vamos a ver. Por favor, guau. Primo, ha sonado, era de bromita nomás, primo, se hizo de día, Dios mío. Sí, pues me dijo a las 7 para estar a esta hora acá. Sí, tranquilo familia, empezamos el día llenando el buche, mián, mián, mián. Bueno familia, lo prometí, Eduardito, o sea, hora del mián, mián, márquenme esto bonito, variadito, primo. ¿Sabes? ¿No habrá hecho claro? ¿Chufla? A ver, papi, hay chufla. No hay hermano, ¿qué es eso chufla? Mamá, no hay chufla. Ah, otra cosita, papá. ¿Habrá caldito de cabeza? Sí, papá, sin indirectas, pero también que sea cabezón, papi. Caldito de cabeza no hay, papi. Entonces, nuestra chicha para mí. ¿Una chicha morada? Sí. Papi, sale una chicha morada. ¿Por ahí? Yo, Kino. ¿Una Kino también? Bueno, mamá. ¿Una maca? Salud, salud, salud. Bueno familia, salimos a pasear, visitando todo. Javier Prado con vida expresa, tráfico ligero. ¿Qué pasó, papá? Papá, ¿qué pasó? Se quedó sorprendido. Papá, ¿qué pasa? Ya sorprendido cantidad de carros acá. Sí, pues y hacen también harto tráfico esos cojodos. O sea, más de cantidad. Ya, vamos a conocer más, pero acá hay más. Lima, ¿no? Lima, 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 yo lo sé. Azú, está probando su celar. A ver, foto también con el tío chico. Mi primo veo. ¿Tienes whisky? Y ese puente parece el puente de tablas de Guamachuco. ¿El de allá? Sí. No, papá, ese es el puente de los suspiros y tiene una tradición. Vamos, papá, yo les voy a contar. Para la tradición. Venga, venga. Bueno, familia, con deseo en mente. Me aguantan la respiración y corremos el puente de los suspiros. Ya, yo les digo, ¿ah? A la boda de tres, avante, tranquilo. Uno, dos, tres. Pide su deseo. Aguantan la respiración. Eso, papá, mi amor. Pide su deseo por Guamachuco. Vamos. Familia, despacio, el zapato se llena la arena. ¿Por qué? Para cerrar notitas los traje al muelle chorrillano. Qué bonito. Mira, mamá, el mar grandón. Papá, emocionado. Emocionado. ¿Qué tal? Igual, todo emocionado me hace recordar a la laguna Sausacocha, allá en mi pueblo. En Guamachuco. Y allá se pesca trucha, allá acá. Allá trucha, papi. Acá hay bonito, furel, caballero, todo. Es emocionante cuando tus pieses tocan el agua. Sáquense las llantas. Vamos a remojar los hoyucos. Ahora sí, familia, todos al agua. ¡Vamos, chau! ¡Al agua! ¡Qué bonito! Está riquísimo y con bailes. ¡Eso! Ahora, la verdad, con todo corazón. Después de escucharte tan lindas palabras, ojalá, pues, hijita, vayas a Guamachuco. ¿Qué pasa? Ya dijo que fue. En lugar de estar viajando a Chile, viajando a Londres, a Hawaii. He viajado con trabajo, pero te cuento que he ido a Guamachuco ya más de dos veces y la he pasado re bien.